Va a ser bueno escuchar a continuación a Monseñor Edmundo Abastoflor que se encuentra en Sucre, Monseñor Emérito por la Paz, en esta noche a pocas horas de la Navidad o a pocos... Un día y horas de la Navidad, ¿cómo estamos, señor? Muy buenas noches. Es importante que usted le hable al país, que le dé un buen mensaje de paz, unidad, de amor, que tanto lo necesitamos en este tiempo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también. Un gusto de poder conversar a través suyo con la audiencia, con todas las personas que nos miran, que nos escuchan y que están esperando la Navidad así con ansias, esta vez, este año 2020. Un gusto y a sus órdenes. ¿Qué año más complicado que nos ha tocado vivir como humanidad, Monseñor? ¿Cómo? No le... Este ha sido, este es en todo caso, un año muy difícil para toda la humanidad, un año y en especial para los bolivianos de un tratar de encontrarnos, reconciliarnos. ¿Qué le puede decir usted al país? Bueno, creo que tenemos que partir de lo principal que se conmemora en estas fechas, ¿no? El nacimiento de Jesús en un pueblito alejado del Imperio Romano de entonces, en Belén, en un pueblo marginal y de una forma sencilla, pobre, de una forma, diríamos, casi inconcebible, si pensamos en aquello que está detrás de ese hecho del nacimiento de un niño, de un niño pequeño, de un niño en una familia pobre, sencilla, en un pueblo alejado. Y si vemos que no es un niño cualquiera, sino que es el hijo de Dios, es el misterio de Dios que quiere hacerse hombre. El misterio de ese Dios grande, escondido, misterioso, para ser redundante, diríamos, el creador de todo el universo, creador de todo lo que vemos y conocemos, y también de lo que no conocemos, que quiere venir a compartir el destino de la humanidad, el destino nuestro, el destino de los hombres, el destino de la gente, y de esa forma así, cabalmente sencilla, no viene como un rey, no viene como alguien poderoso, no viene como alguien con mucha riqueza, con muchas posibilidades así humanas, sino en la forma más sencilla posible, para mostrarnos que al querer hacerse hombre, en ese misterio grande de la encarnación y de su nacimiento, está queriendo acercarse a todas las personas humanas, sin distinción, sin ningún tipo de preferencia, por un lado, ni de discriminación, Dios quiere hacerse hombre como uno de nosotros, ¿para qué? ¿por qué? Es el amor infinito de Dios, Dios que se define así como amor, y que no quiere quedarse dentro de sí mismo, sino que ha creado el mundo, ha creado a los seres humanos, y nos ha puesto en este mundo, para que tengamos una forma de vivir, para que podamos desarrollarnos aquí en este mundo, según nuestras capacidades, según nuestras posibilidades, según los talentos que tenemos unos y otros, en las cualidades diversas, pero para caminar por este mundo, y llegar otra vez al final de nuestra vida, hacia Dios, sabemos que nuestra vida es limitada, tiene un comienzo, y tiene un final, este año hemos vivido fuertemente, esa situación con el famoso COVID-19, el coronavirus, que ha afectado a tantas personas, a tantos millones de personas en el mundo, y también en Bolivia, 150 mil y hemos pasado, ese número, con enfermedad, y con muerte, se han ido muchas personas queridas, de nuestro lado, ¿qué significa eso? Quiere decir que, Dios quiere acercarse a todos, se ha acercado hace dos mil años, dos mil veinte años, decimos oficialmente, la era cristiana, es un poco más, se sabe que probablemente Jesús, ha nacido seis o siete años antes, Justamente, Monseñor, si me escucha, de eso quiero conversarle, porque, hay muchas personas que, no celebran la Navidad, en esta fiesta, el 25 de diciembre, porque consideran que no hay una fecha exacta, del nacimiento, de Jesús, no lo van a celebrar, como una gran mayoría, de la población en todo el mundo, esas personas, ¿qué les puede usted decir? Usted es representante, de la iglesia católica, pero evidentemente, quizás, muchos otros, también, tomen esta fecha, de la Navidad, para agradecer, digamos, por la vida que tenemos, y todas las obras, que hizo Jesús en este mundo. Claro, no discutimos la fecha, puede ser, esta fecha, u otra, en las iglesias del Oriente, se festeja, el nacimiento de Jesús, el 6 de enero, la Epifanía, y pueden tener otras fechas, también, porque el nacimiento de Jesús, ha sido tan pequeño, entonces, tan poco conocido, que no se ha llevado registro, de cuándo exactamente, ha nacido, en qué día, en qué fecha, y posteriormente, recién, la iglesia, los creyentes, los que, tenían fe, en ese Jesús, han empezado, a buscar, y retroceder, así en la historia, y han fijado, una fecha, muy, cercana, al solsticio, al solsticio, al cambio, de estaciones, en el hemisferio norte, está empezando, allá, el, el invierno, oficialmente, aquí en nuestra tierra, el verano, el invierno, empieza, como diciendo, va a venir, una vida nueva, no todo se va a ir, hacia abajo, va a venir, la vida nueva, y han puesto, el 25 de diciembre, lo importante, es el significado, Dios, que quiere hacerse, hombre, Dios, que quiere acercarse, a todos y cada uno, de nosotros, para que nosotros, participemos, de su amor, para que vivamos, y reconozcamos, que somos hijos, hijas de Dios, exactamente, así como quiere, que nos relacionemos, con él, también busca, que una relación, entre nosotros, sea más cercana, más comprensiva, más fracaso, fraterna, que sepamos, aceptarnos, unos y otros, como hermanos, claro, con tolerancia, con amor, y también, con unidad, monseñor, gracias, por haber conversado, con nosotros, en esta noche, es importante, el mensaje, que también usted, como representante, de la iglesia católica, le dé, a nuestro país, gracias, y buenas noches, si, buenas noches,